Hoy la lucha empieza, esa es la misión Niñas me mandaron para tal acción Es la chosma peor que he visto aquí Entenderán lo que es cierto Hombres fuertes de acción serán hoy Mantener la calma en la tempestad Siempre en equilibrio y en vencer, pensar Son patéticos escuálidos que entienden qué pasó Hombres fuertes de acción serán hoy No puedo casi respirar, solo pido despedirme El deporte siempre fue una decepción De miedo los va a matar Que no vaya a descubrirme Ojalá supiera yo de natación Convénse Debemos ser cual de los torrentes Convénse Y con la fuerza de un gran tifón Convénse Violentos como un fuego ardiente Conviendo muy misteriosos la misión Pronto ya los unos nos van a atacar Pero si obedecen se podrán salvar Tú no sirves Tú no sirves en la guerra cruel En vacar no hay tal virtud Hombres fuertes de acción Hombres fuertes de acción serán hoy Convénse Debemos ser cual de los torrentes Convénse Y con la fuerza de un gran tifón Convénse Violentos como un fuego ardiente Cumpliendo muy misteriosos la misión Concert ¿Increímos Convénse El